Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí, en un nuevo capítulo de la aventura del gatito Tonengrab de Fautos 5. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una señorita! Voy a pedirle una cita. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Si se me ha intentado la hija en varilla! ¡No! ¡Se está escapando! ¡Luya de mí! ¡Luya de mí! ¡Si soy un lindo gatito! ¡Luya de mí, señorita! ¡No! En esta ciudad se ha generado el odio sobre mí. ¡Todo el mundo escapa de mí! ¡Nadie quiere ser mi amigo! ¡Estoy harto ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Me ha visto y se ha suicidado! ¡No! ¡Me tiene tanto miedo que me han suicidado, chicos! ¡Ese hombre se ha suicidado! ¡Vamos a ver con esta señorita si quiere hablar conmigo! ¡Le quiero pedir una cita! ¡No! ¡Otra vez se ha caído su señora! ¡Pero no escape de mí! ¡No escape de mí, por favor! Chicos, como veis, no puedo hacer amigos. Todos me odian en esta ciudad y la policía me persigue. ¡Soy un fugitivo! ¡No! ¡Tengo este avión! ¡¿Qué os parece? ¡Se lo ha robado el mafioso! ¡Tengo un plan, chicos! ¡Vamos a subir a los aires! ¡Y desde ahí me voy a tirar al puente! ¡Vamos a robar un coche! ¡Vamos, chicos! ¡Ah! ¡Me ha dado un poco de miedo a esas alturas! ¡Dios mío, Tom! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que caer ahí, chicos! ¡Me voy a tirar del avión para caer y hacer una misión sorpresa! ¡Tenemos que caer en el puente! ¡Y de esta manera conseguiremos atracar un coche! ¡Esto va a ser una locura! ¡Vamos a ver si estamos bien colocados! ¡Bien colocados, chicos! ¡Ay, cuidado! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo de lo que pueda pasar! ¡Tom! ¡Te estás curvando demasiado! ¡¿Pero qué haces? ¡Me interesa! ¡Me interesa el avión, Tom! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar, chicos! ¡A ver dónde caigo! ¡A ver dónde caigo! ¡A ver dónde caigo! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No era el momento! ¡Ay! ¡Te vas a caer! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hostia me he metido! ¡Ya he gastado otra vida, Dios mío! ¡Ya me quedé una vida menos! ¡Guau! ¡Parece que hay un coche! ¡Guau! ¡Es un smash! ¡Vamos a robarlo, chicos! ¡Qué pequeñito es! ¡Qué mono! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Guau! ¡Es muy velón! ¡Me encanta! ¡Es muy pequeñito! ¡Madre mía! ¡Se está cayendo todo, chicos! ¡Ah! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces, Tom?! ¡Casi he volcado el coche?! ¡Quita, coño! ¡Déjame pasar! ¡Me está molestando! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Me ha tirado del coche! ¡Y casi me atropeía, chicos! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya me estoy enfadando! ¡Voy a sacar aquí las armas! ¡Vamos a acabar con esos coches! ¡Si es que me he quedado ahora sin coches! ¡Dios mío! ¡Vamos, Tom! ¡Júntate de nuevo! ¡A ver si tiramos todos, chicos! ¡Bien! ¡Va bien! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Vamos, Tom! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Una fuja de una fuja! ¡Dios mío! ¡Otro golpado que me ha metido! ¡No me pudo levantar! ¡Qué guapa! ¡Me la quedo! ¡Hala! ¡Rompemos el cristal y nos vamos, chicos! ¡Esto ya es mío! ¡Vamos, Tom! ¡Tenemos que completar la misión, chicos! ¡Vamos a ir a una zona un poquito peligrosa, chicos! ¡Ha estado bien este cambio de vehículo! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡¿Qué es eso?! ¡Te has tirado! ¡Ah! ¡Es la mujer del mafioso! ¡Es la mujer del mafioso! ¡No! ¡Me ha atropellado! ¡Era la mujer del mafioso! ¡Vete atrás, señor Tom! ¡Se ha escapado! ¡Tiene que venir sus amigos! ¡Sin pared! ¡Sin parado, mafiosos! ¡Era la mujer del mafioso! ¡Había escapado del capítulo anterior! ¡Bien! ¡Vamos a acabar con todos, chicos! ¡La mujer sigue escapada! ¡Pero no tenemos que matar a todos estos! ¡Vamos, Tom! ¡Acaba con todos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me ha atropellado de nuevo! ¡Ten mucho cuidado, Tom! ¡Se ve que vienen claramente a por ti! ¡Quieren acabar contigo! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Hoy no tendremos la ayuda de Rayo McQueen, chicos! ¡Está en una competición de velocidad! ¡Tenemos que apañarnos de nosotros solos! ¡Por suerte aún me quedan balas! ¡Necesito un coche, chicos! ¡Necesito un coche! ¡No sé dónde lo voy a conseguir, pero lo necesito! ¡Esto se está poniendo muy peligroso! ¡Vamos, Tom! ¡La verdad es que se te ve bastante ágil! ¡Te has puesto un forma, Tom! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Ten cuidado! ¡Ya viene la policía! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Esta cuesta me está costando un poco! ¡Necesito un vehículo, chicos! ¡Necesito un vehículo! ¡Ahí están malvados! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Vamos, Tom! ¡Acaba con ellos! ¡Que escapan! ¡Que escapan! ¡Acaba con ellos! ¡Están escapando! ¡Están escapando! ¡Dispárales! ¡Ahí está bien! ¡Hemos acabado con uno! ¡Hay que acabar con los otros dos! ¡Mátalos, Tom! ¡Mátalos! ¡Que no se escapen! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Este no se escapará! ¡Y párate! ¡Bien! ¡Vamos, todo en la cabeza! ¡Está muerto! ¡Está muerto, Tom! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Quita de ahí! ¡Este coche es para mí! ¡Necesitaba este vehículo, chicos! ¡Vamos a ver si encontramos otro vehículo mejor! ¡Pero de momento no está nada mal! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡Es mi sueño! ¡Es el camión de la Coca-Cola! ¡Este era mi sueño, chicos! ¡Ahí voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Bájese! ¡Fuera! ¡Este coche es mío! ¡Ah! ¡De esta manera conseguiremos liberarnos de la policía! ¡Nadie sabrá que voy en un coche de Coca-Cola! ¡Nadie se dará cuenta! ¡He tenido una gran idea, chicos! ¡De esta manera la policía no sabrá que soy yo! ¡Pensará que soy un empleado! ¡Vamos a ir despacito, chicos! ¡Tom! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No llames la atención! ¡Ya bastantes matones te quieren matar en este mundo! ¡Vamos, chicos! ¡Yo creo que estamos a salvo! ¡Estamos a salvo de este camión! ¡Vamos! ¡Si os ha gustado este nuevo capítulo de Gatitotón en Grand Default 5! ¡No olvides dejar un like y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplays! ¡Wow! ¡Suscríbete!